Mientras los veía aquí sentado Y observaba a cada uno de ustedes Recordé muchas cosas Que les quiero compartir Nada más a ustedes ¿Saben cuál era mi actividad favorita Cuando era niño, cuando tenía la edad de ustedes? Soñar Me fascinaba Irme a dormir Y tratar de soñar Yo soñé muchísimas veces Que iba al espacio Me encantaba la idea De verme rodeado De estrellas De cometas De ir más o menos flotando Como si uno pudiera volar Igual como se siente estar en el agua Yo sentía muy a menudo En mis sueños Esa sensación Y fíjense lo que son las cosas Ahora que soy grande Les puedo decir Que ese sueño Se volvió realidad Y se volvió realidad De la manera más hermosa Que puedan ustedes imaginar Si me están preguntando Si ya fui al espacio Les podría decir que no Pero les puedo decir Que el destino Me llevó A estar rodeado De estrellas Y esas estrellas Yo no sabía de niño Que iban a ser las estrellas De la policía Y que esos cometas Y que esas imágenes Hermosas Que yo visualizaba Se iban a parecer mucho A las sonrisas de ustedes A su manera de jugar A su manera De mirar A la manera De comprometerse Con lo que cada uno De ustedes Está haciendo En esta etapa De sus vidas Sé que están rodeados De gente que les ama Que los quiere De instituciones Que les están ayudando A que cada noche Puedan ustedes ir A construir un sueño Y por qué no Verlo hecho realidad Y regresar Después de un día A contarle a niños Como ustedes Que algún día Tuvieron un sueño Yo quisiera que alguno O alguna Si quiere En alguna ocasión Soñar En el espacio Me encantaría Verlos en unos años Aquí Como policías federales Ayudando a mucha gente Llevando muchas sonrisas Y sobre todo Sintiéndose Completas Y absolutamente felices De que los sueños Se hagan realidad Eso es lo que yo Les deseo a ustedes Niños y niñas Que no pierdan Esa bonita Circunstancia De poder soñar De que vayan Construyendo su sueño De la mejor manera Si tienen que inventarlo Un poco inventen Ahí si se van Ahí si se van Hagan el sueño Más hermoso Que quieran ustedes Construir ¡Nos escucha! ¡Siete! ¡Siete! ¡Sinco! ¡Fuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ceno! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.